El nuevo emprendedor El nuevo emprendedor El que no acaba de arrancarme, soy tabonero hay de todo hay de todo ser emprendedor es una actitud ante la vida y fíjate que hay gente como que ha construido un ministerio de toda regla y luego que esa es la absoluta excepcionalidad pero hay muchísima gente, hay más de 20.000 emprendedores en el municipio de la Laguna que en el día a día quieren sacar adelante una idea la recomendación que les daría es que no se asusten ante el fracaso no se asusten ante el fracaso, yo siempre me digo una anécdota me acabé la carrera, estudié económica, economista y me planteé, por comentar, un despacho profesional pero también cuando nos preparaba orientado mucho al tema del producto ecológico en aquel momento la agricultura ecológica estaba arrancando y sigue arrancando y tiene recorrido y ahí está, y cuando yo hice mi plan de viabilidad económica, yo soy economista, yo soy aquí lo máximo y en una libretita negra que conservo me hice mi plan de viabilidad económica del negocio me hice las compras que tenemos que hacer de producto porque la primera fue parada en el complemento y hoy lo leo y me da risa lo ignorante que soy, que era, mucho más alto y he aprendido algo por el camino y te das cuenta de la cantidad de errores que cometes pero si no tienes miedo a equivocarte y desde luego aprendes de los errores el emprendedor se está haciendo hasta que muere, nace y muere, o sea, el camino de un emprendedor no es que, no es como bueno, ya acabé, ya soy emprendedor y ahora ya me llevo las cosas, no, se va aprendiendo día a día y de hecho la gente que lleva negocios durante muchos años empezó con un negocio y si escuchas a esa gente ha ido cambiando, se ha equivocado, se le ha metido las patas, ha abierto, diversificó por aquí, tuvo que cerrar pero se iba por ahí, apostó por apostar y no pensaba, y mire, ya no le he estado de acuerdo con lo cual tenemos que perder ese miedo, ¿no? que además parece que desde pequeñito si fracasas y te equivocas te castigan entonces fracasar y equivocarte es algo malo hombre, no te hace gracia, pero no es malo, no es malo, aprende y te da una calamidad si eres optimista, eres una oportunidad perfecto, perfecto 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 perfecto